Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello Entre polvos pica pica Chufre en amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Chufre en amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado 5 o 6 Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te dirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Chufre en amor Chufre en amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Chufre en amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Chufre en amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Chufre en amor Devuélveme a mi chica Devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica 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 Chufre en amor Que se vende Chufre en amor Divuélveme a mi chica Dime Lo siento